Hicimos el amor, me dejaste tragado y luego te fuiste Y a mí que fue la partida que esa noche tomé, quizás no estabas ahí Cuando yo te imaginé, sentí el mismo lugar de ahí Ya le lo hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conocí Con mi sentido, mami, hoy te será Porque cuando estoy borracho por mi mente, eres con suerte Toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche Cuando te digan que no hay que dar poder Y lo he metido, mami, yo quisiera Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre El día en que te fuiste Fue cuando más me diste Hicimos el amor, me dejaste tragado y luego te fuiste Te encontré entre las luces Chao Siempre te quise Estaba en los pasos rotos, tus ojos verdes, las veías grises Mami, que fue la partida que esa noche tomé, quizás no estabas ahí Cuando yo te imaginé, sentí el mismo lugar de ahí Ya le hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conocí Con mi sentido, mami, hoy te será Porque cuando estoy borracho por mi mente, eres con suerte ¡Sube, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos! ¡Gracias!